Nos encontramos en la calle Antaltares que conserva la curva original del Teatro Romano de Arseconia. Todo el edificio del monasterio está fosilizado sobre lo que es el antiguo enclave del Teatro Romano de Arseconia. Tanto la disposición en sección, con un desnivel desde esta calle hasta la plaza de la Quintana de aproximadamente 10 metros, tanto como la disposición del edificio en curva, nos recuerdan cómo el edificio del siglo I fue fosilizado a lo largo de la historia de la ciudad y hoy podemos recorrer todo ese perímetro del antiguo teatro romano de la ciudad.